Hoy les vamos a dar un bonito recuerdo a toda la gente hermosa de San Pedro Cotempey Nos vamos con la segunda de Copalmo Café Son la noticia de todo el mundo a bailar, a agarrar a su parejita Y si no, esto también se va a ir a bailar de a solito Ya estamos, son la noticia de fin Y no se va a ir a bailar, a agarrar a su parejita Y no se va a ir a bailar Y no se va a ir a bailar Y no se va a ir a bailar Y no se va a ir a bailar, a agarrar a su parejita Y no se va a ir a bailar, a agarrar a su parejita Y no se va a ir a bailar, a agarrar a su parejita Y no se va a ir a bailar, a agarrar a su parejita Y no se va a ir a bailar, a agarrar a su parejita Y no se va a ir a bailar, a agarrar a su parejita Y no se va a ir a bailar, a agarrar a su parejita Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.